Queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Madre, Petro Socorro. Hay una iglesia en el barrio latino de Nueva York. Es la bella Santa Cecilia, también conocida como la Catedral del Barrio. Nosotros de la Orden Redentorista estuvimos sirviendo a esa gente por 60 años. De 1939 a 2009. Yo tuve el privilegio de ser párroco entre 1981 hasta 1987. Poco después de llegar a Santa Cecilia, me invitaron los cosillistas a unirme con ellos. Nunca había hecho un cosillo en Bolton o en Puerto Rico. En Puerto Rico me invitaron varias veces, pero no deseaba hacerlo. Pero en Santa Cecilia, mi primera experiencia de una estrella, la reunión que tomaba lugar los sábados en la tarde, me convenció del valor de hacer un cosillo. Los cosillos de Santa Cecilia eran hombres y mujeres sencillos que trabajaban fuerte en la parroquia. Habían tenido una experiencia de conversión que yo quería compartir. Pasé el tal fin de semana en enero de 1982. Para mí, este fin de semana fue una experiencia de volverme hacia Dios y comprometerme más con la buena gente de Santa Cecilia. También en la Santa Cecilia, hermanos, de ese tiempo tuvimos un grupo de jóvenes muy activos. Además de sus actividades en la parroquia, unos cuantos de ellos formaban un equipo dando retiros juveniles en la Casa de Gracia, Grace House, en el oeste de Manhattan. Ellos traían el Evangelio de Jesús a muchachos metidos en la adicción, a drogas, al alcohol y al sexo. Sé que entre esos jóvenes activos, unos cuantos habían pasado por una conversión a Jesús. El instrumento de esta conversión, no pocas veces, era un señor de edad, don Eugenio Arce. Un hombre que literalmente respiraba el amor de Dios a toda persona que se encontrara con él. Don Eugenio caminaba por el barrio con un bastón saludando a los jóvenes y a otras personas diciendo simplemente, Mi hijo, mi hija, Dios te ama. Otro grupo que sirvió como instrumento de conversión a Jesús era el grupo de oración carismática. Harry y Diana Neen eran el alma y el corazón de los carismáticos y ayudaron en la preparación bautismal y animaban a parejas a que se casara por la iglesia. Diana se unió a su esposo en dar retiros. Después de terminar mi tiempo en Santa Cecilia, en ocasiones me pedían que los ayudara. Diana tenía el don de escribir himnos inspirados. Aún después de enfermarse fatalmente, Diana continuaba dando retiros y cantando. Entonces, ella tenía una fuerza interior para orar con la gente y cantar sus himnos inspirados. El grupo de oración también se involucró en 1997 en la protesta contra un compactor de bastura. El padre Jaime Brennan era el parco. La ciudad de Nueva York tenía la intención de colocarlo entre la rectoría, especialmente el área de servicios parroquiales de ayuda a los pobres y un edificio de viviendas públicas. Servicios parroquiales atendidos por las hermanas franciscanas de la reparación y voluntarios de Santa Cecilia fue un refugio para los pobres, los hambrientos y los oprimidos del barrio de Halloum. Ni las hermanas o sus voluntarios o los pobres que les ayudaban merecían compartir espacio con una máquina gigantesca de basura. Debido a la protesta de tanta gente, la ciudad por fin se dio por vencida. Que Dios les bendiga, que María Santísima les proteja. ¡Gracias! ¡Gracias!